El Plan Comunal de Seguridad Pública de San Antonio, financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, está promoviendo sus avances en la comuna con diferentes actividades de esparcimiento y entretención. Esta semana se realizarán dos actividades de difusión para dar a conocer sus tres proyectos, uno de ellos emplazado en la población Villa Almirador, que consta en la recuperación de la escalera del mediodía.